¿Qué es la transformación interés de R2 y R2? Tenemos una matriz asociada a la transformación unida con respecto a la básica anónica E La matriz es 5, 6, menos 3, menos 4 Entonces la pregunta es, ¿is T, o sea, esta matriz diagonalizable? ¿Qué significa que sea una matriz diagonalizable? ¿Cómo lo puedo probar? Lo que tengo que buscar es una matriz, o mejor dicho Una base, que yo lo voy a llamar B Que pertenece a R2 Tal que La matriz asociada De T En esta base D Sea Una matriz Diagonalizable Entonces significa que no lo cuenta si este es diagonalizable, si yo puedo encontrar esa base Que pertenece a R2 tal que yo puedo adquirir La transformación unida Con respecto a esa base Y que esa matriz que intenta sea diagonalizable Si yo puedo usar eso, significa que es diagonalizable Para recorrer ese cambio Y saber si este es diagonal o diagonalizable Primero tenemos que obtener los valores y después propios Ya, entonces vamos a obtener los valores propios Cuando tenemos una matriz de orden, en este caso 2 por 2 Para obtener el polinomio característico El P de lambda Es lo mismo que Lambda al cuadrado menos La traza de esta matriz Que para mi debe ser la matriz T Más El determinante de esta matriz T Ya, la traza que es lo que es Es la suma de los elementos de la diagonal Entonces vamos a decir P de lambda Va a ser igual a lambda al cuadrado Menos La traza De T Que sería la suma 5 menos 4 es 1 Entonces me va a quedar 1 por lambda Aquí Puse traza de T Pero tengo que poner lambda también Más El determinante de T O sea, decimos 5 por 5 por menos 4 es Menos 20 Menos Y como tengo menos Más 6 por 3 son 18 Finalmente aquí voy a tener que poner Menos 2 Ahí, menos 2 Por lo tanto Ahí tenemos un gran polinomio Característico Que lo puedo escribir como P de lambda Va a ser igual a lambda al cuadrado Menos lambda Menos 2 Ya Si ya tenemos el polinomio Característico Lo que podemos hacer es obtener los valores propios Y que debemos hacer por este polinomio Característico Igualarlo a 0 Ah, entonces me va a quedar Lambda al cuadrado Menos lambda Por lo menos 2 Es igual a 0 Ya Podemos Factorizar Lambda 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 Multiplicado me tiene que dar menos 2 2 Y 1 Y sumado me tiene que dar menos 1 A Entonces es Menos Más Entonces ¿Qué decimos? Lambda Menos 2 Es igual a 0 O Lambda Más 1 Es igual a 0 Significa que Lambda es igual a 2 O Lambda Es igual a menos 1 Y ahí tenemos Los Valores Propios Ya Y yo les voy a decir Hay algo que se llama Expect O Spectrum Que guarda O ahí puede obtener Los Valores Propios Ya Por lo tanto El expect Significa que estos son Valores propios Ya Ahora vamos a tener Los Vectorios propios Asociados a cada uno De los valores propios Ya Entonces Hicimos primero Para el Lambda Menos 1 Entonces Para Lambda Menos 1 Me va a quedar 5 6 Menos 3 Menos 4 Menos Lambda Pero como es menos Más 1 0 0 1 Y de aquí Vamos a decir X Igual a 2 0 0 0 Ya Nos va a quedar Ahora es más 5 Más 1 6 Menos 3 6 Menos 1 Más 1 Menos 3 Por X Y 5 Es igual a 0 0 0 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver Ese sistema de vociles Por evaluaciones De limitantes filas Pero Con una matriz ampliada ¿Cuál matriz? 6 Menos 3 0 6 Menos 3 0 Entonces Decimos A la fila 1 La multiplicamos Por menos 1 Y se la sumamos A la 2 Si hacemos eso La 1 La vamos a dejar Igual Y la segunda Va a quedar Por menos 1 Me queda 0 Por menos 1 Me queda 0 Y aquí tengo 0 ¿Qué hacemos ahora? A la fila 1 La voy a multiplicar Por un tercio Entonces Si la multiplicamos Por un tercio Me va a quedar 2 Menos 1 0 0 0 Y 0 Entonces Multiplico por un tercio Y me dio eso Significa que 2X Menos Y Es igual a 0 O mejor dicho Y Es igual a 2X Vamos a tomar un parámetro Vamos a decir Sea X Es igual a T Y por T Pertenece a esto A lo real Entonces ¿Qué significa? Significa que Y Va a ser igual a 2 por X O sea 2 por X Ya ¿Cómo nos queda esto? Nos queda De la siguiente manera X Y Va a ser igual a X Que es T Y Que es 2T Con T Perteneciente a lo real Que es lo mismo que X Y X Y es T 1 2 Con T Perteneciente a lo real Entonces ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una combinación ¿Ya? Se está generando ese vector Con ese escalar Y ese vector Entonces Tenemos el espacio Generado por X Y Tenemos el espacio Generado Asociado A Lambda Igual a Menos Por lo tanto Ahí tenemos Ese espacio Generado Que ahora va a ser Importante Y está asociado A ese valor propio Menos 1 Para el siguiente Valor de lambda Que es igual a Lambda Y más 2 Valor propio Vamos a obtener El vector Propio social Entonces Decimos La risada Para donde esté 5 6 Menos 3 Menos 4 Le vamos a restar 2 Y aquí decimos 1 0 0 1 Y esto va a ser Un sistema de ecuaciones X Y esto Envolado A 0 0 Bien Entonces Decimos 5 Menos 2 Me da 3 Entonces Va a quedar 3 Menos 3 6 Menos 4 Menos 2 Es Menos 6 Esto por X Y X Igualado A 0 0 Ya Para resolver Esas Sistemas ecuaciones Lo vamos a Escribir Como una Manotriz ampliada Y vamos a Dar Tav A Estar O A A A O O A Entonces decimos 3 Menos 3 0 Multiplicamos por menos 2 Me queda menos 6 más 6 0 Por menos 2 me queda 6 Menos 6 0 0 Entonces fue la fila Y ahora la tarea la voy a multiplicar por un tercio Entonces la fila 1 La voy a multiplicar por un tercio Y me va a quedar 1 Menos 1 0 0 0 Y 0 ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos a X Menos Y Es igual a 0 Pero podríamos decir que X Es igual Con Y Entonces lo vamos a hacer De la siguiente manera Como X es igual a Y Entonces vamos a hacer X Y Va a ser igual a X es igual a Y Así que el óleo biofrio Es y Etis Con X Perteneciente a lo real Entonces decimos X5 Es igual a X Por 1 a 1 Con X Perteneciente a lo real Y que tenemos ahí Y que tenemos ahí Una tendencia lineal Que me está generando este vector Con ese escalar Y ese vector Por lo tanto Tenemos que ser generado por el 1 1 1 Entonces aquí tenemos Y que tenemos el espacio El espacio General Por el Valor Propio Landa igual a 2 Por lo tanto Y que tenemos en el espacio Generado Por ese Valor propio Landa igual a 2 Por lo tanto Hoy tenemos en el espacio Generado Por ese Valor propio Landa igual a 2 Como ya tenemos Esta base debe estar ordenada Esta base debe estar ordenada Vamos aquí Primero 1 Y después R 1 2 Ahí está El orden de esa Matriz Esa es la base Que pertenece En este caso A R 2 Ya Que hacemos Para Obtener Esta matriz Que es la diagonal Que necesitamos La matriz T En La base D Va a ser igual a P menos 1 A esto de aquí Le vamos a llamar a Por A Por P Ya Pero ¿Quién es P? P Son Los Elementos De la base 1 1 2 1 Y 1 2 1 2 Y ese es P ¿Ya? Por lo tanto Ahí tenemos el P Ese sería el A Y lo que nos falta es El P a la menos 1 Entonces lo que vamos a hacer es Buscar ese P a la menos 1 ¿Con quién? Con T Ah, entonces lo que decimos es así 1 1 1 2 Hacemos una matriz nucleada Aquí vamos a poner la identidad 0 1 0 0 1 Entonces ¿Qué hacemos? Operaciones elementales filas de transforma Que aquí tenemos que formar la identidad Ya con la identidad se va a formar el P a la menos 1 que necesitamos Ya, entonces decimos A la fila 1 La voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 2 Ya, hacemos esto Entonces me va a quedar 1 1 1 0 Estoy multiplicando por menos 1 Ahí me va a quedar 0 Estoy multiplicando por menos 1 Aquí me va a quedar 1 Estoy multiplicando por menos 1 Aquí me va a quedar Menos 1 Estoy multiplicando por menos 1 por 0 Que es igual, por lo tanto aquí me queda 1 Ya, ahora, como aquí tengo que formar la identidad Solamente me falta eliminar ese 1 que está ahí Entonces ¿Cómo lo hacemos? Decimos A la fila 2 La voy a multiplicar por menos 1 Y se la voy a sumar a la primera Entonces hacemos esa operación Y nos queda Esta queda igual Menos 1 1 Ahí Entonces ahora la la fila estamos multiplicando por menos 1 Ese 0 me afecta 1 Por menos 1 Más 1 0 Por menos 1 es 1 Más 1 2 Por menos 1 Más 0 Más 0 Menos 1 Entonces ¿Qué obtuvimos aquí? Aquí tenemos la identidad Por lo tanto aquí tenemos P a la menor Entonces si aquí tenemos P a la menor 1 Lo que debemos hacer es Multiplicar Entonces decimos 2 2 2 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Lo debemos multiplicar por la matriz A Que es esta de aquí 5 6 Menos 3 Menos 4 Y por la matriz P Que es 1 1 1 2 Entonces Al multiplicar Vamos a obtener La matriz diagonal Ya Vamos a multiplicar las matrices Recordando se multiplica Eso Por eso Entonces ¿Cómo me va a quedar? De menos a 2 2 por 5 son 10 Menos Menos 1 por 6 Que es menos 6 Y eso es 4 Ahí tengo un 4 Ahora digo Esa Por esa 2 por menos 3 es Menos 6 Y menos 1 por menos 4 es Más 4 Y eso me da Menos 1 Y ahora decimos Esa Por esa Entonces tengo Menos 5 Más 6 Y eso es 1 Y por último Eso Por eso O sea Tengo 3 Menos 4 Menos 4 Y eso es Menos 1 Ya Y ahora eso lo tengo que multiplicar por 1 1 1 2 Entonces Ahí tenemos la respectiva Multiplicación Ya Y aquí nos debe dar la matriz En este caso Diagonal Entonces decimos 4 por 1 es 4 Menos 2 Es 2 Decimos 4 por 1 es 4 Menos 4 es 0 Ya Ahora decimos Esa Por esa 1 por 1 es 1 Menos 1 es 0 Y decimos 1 por 1 es 1 Menos 2 es Menos 1 Ya Y ahí tenemos Nuestra Matriz Diagonal Escrita En la base B Ya ¿Cuál es la particularidad De esta matriz? Si miramos los elementos Que están en la diagonal Que es El 2 y el menos 1 Son nuestros Valores Propios Y ahí están Están los valores propios En la diagonal Y lo demás son 0 Ya que esta matriz Es una matriz Diagonal Por lo tanto T es realmente La diagonalizable Porque encontramos La matriz diagonal En donde su Diagonal Principal Está Ese valor propio Y ese valor propio Que los tenemos Por lo tanto Ahí hemos terminado Un problema Para El contenido De diagonalización De acuerdo De acuerdo Gracias por ver el video.